¡Suscríbete! 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 y no no y y y y ¡Garrao! Muchas gracias. ¡Vaya, qué bonito, eh! ¡Vuelas para trabajar y estuvieron listos! Muchas gracias. Se pueden invitar a nuestro país y a nuestro que ser el rey del baile. A mí para que nos sigan y les den ahí a la página. ¿Ok? Seguimos hallando. Los hermanitos, los hermanitos, los hermanitos, se llama José Ana Mujer. ¡Gunia! ¡Gunia! Yo tengo tanto deseo de conocer a mujer Mi fea dueña de mi alma, mi dueña de mi querer ¿Cómo sé, no lo sé? ¿A quién me preguntaré? ¿Cómo sé, no lo sé? ¿A quién me preguntaré? ¿Una la patrocinada de mi rosa? ¿Cómo sé, no lo sé? ¿Una la bonita, no la peñota? ¿Cómo sé, no lo sé? ¿Una la bajita, no la peñota? ¿Cómo sé, no lo sé? ¿Una la patracinada de mi rosa? ¿Cómo sé, no lo sé? ¿O no la peñota? ¿ ¡Gracias! 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 Este ha salido por el sol. Ha salido todo el mundo a platicar con una familia. Dicen que tiene años que no te había trabajado. Muchas gracias. Y dieron que le toques la cumbia a la experiencia. Andy, ayolotíacenos. Vamos a hacer un grupo. Vaya salud especial para ellos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias a todo la gente bonita! ¡Otro amorito llega en Gurú! ¡Gracias! ¡Suscríbete a nuestro tradicion! ¡Saludos a todos a toda la gente bonita! ¡Ahí está! ¡A nuestras redes sociales para que nos sigan! ¡Ahí está nuestra fanpage de nuestro canal de Youtube! ¡Nelson Cancera el Rey del Valle! Ahí va a aparecer este vídeo en Youtube ¡Nelson Cancera el Rey del Valle! Ahí para que... ...nos sigan! ¡Nos vemos todos! ¡Le sudemos a nuestro tradicion! ¡En Ruegan de Recos! Gracias.